El señor arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa de Navidad en la Catedral Primada. En su homilía, don Braulio Rodríguez pidió a los fieles que descubran con luz nueva la dicha de creer en Cristo. Buenas noches. El señor arzobispo de Toledo afirmó que en Navidad recibimos a Cristo como hombre y hermano y nos abre el camino de la salvación. Titulares. Un jueves 26 de diciembre en el que se han presentado las octavas jornadas de pastoral de la diócesis. Cerca de 700 personas se reunirán en Toledo bajo el lema La Familia como Iglesia Doméstica. Luego les contamos las novedades de esta edición. También les contaremos hoy en qué estado se encuentra la senda ecológica. El Ayuntamiento de Toledo se vio obligado a cerrar el paso a los peatones tras el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones. Marta y Pedro nos abren hoy las puertas de su hogar. Son una de las 37 familias que participan en el servicio de acogimiento familiar. Gracias a él encuentran un hogar más de 50 menores que por diferentes circunstancias no pueden estar con su familia biológica. Hoy en día es habitual llevar una cámara de fotos en la mano, pero no siempre fue así. No se pierdan las imágenes que les traemos hoy gracias a la exposición virtual Los Legados de la Tierra. Una recopilación de 9.000 fotografías que nos trasladan a la vida diaria de los castellanomanchegos desde comienzos del siglo XX. Comenzamos. La Navidad es un acontecimiento irreversible en el que el Hijo de Dios ha venido para hacerse hombre. Con estas palabras, el señor arzobispo de Toledo invitó a los fieles a esforzarse por rescatar a la Navidad de la banalización. Don Braulio Rodríguez presidió la Santa Misa de Navidad en la Catedral Primada. Hay quienes se empeñan estos días en apagar las luces espirituales, por ello los cristianos debemos descubrir con luz nueva la dicha de creer en Cristo. Es el esfuerzo por rescatar a la Navidad de la banalización al que nos invita el señor arzobispo de Toledo que presidió la Santa Misa en la Catedral Primada. Un anuncio tan bello y esperado el del nacimiento de Cristo en el que debemos profundizar. No debemos distraernos o apartarnos del conocimiento de la seriedad de lo que está en juego. Hay un riesgo muy actual que está contenido en el anuncio del nacimiento del Belén. El riesgo de decir no al que viene, al que nace, a Cristo. En su homilia, Don Braulio Rodríguez afirmó que los cristianos no son los únicos que desean feliz Navidad estos días, por ello asegura que la diferencia radica en los que aceptamos la noticia del verdadero misterio del mundo, algo que nos compromete en el tiempo, en la coherencia de la fe y de la vida. Felicidad que esperamos y deseamos alcancen con nosotros los que, aún sin conocer el Evangelio de una u otra forma, se abren a la salvación iniciada en el nacimiento de Cristo y llevada a la culminación en su gloriosa resurrección y ascensión a la gloria. Y es que la Navidad no es la fiesta definitiva. Recibimos a Cristo como hombre y hermano, pero nos abre el camino de la salvación y de la felicidad al mundo eterno. Y a medianoche, el señor arzobispo de Toledo presidió la Misa del Gallo en la Catedral Primada. Un momento de gozo y de alegría para todos por el nacimiento del Salvador. En su homilia, don Braulio Rodríguez invitó a los fieles a abrir las ventanas al Verbo de Dios para que ilumine nuestros hogares y la de aquellos que muestran indiferencia ante la buena noticia. Mientras nosotros gozamos de la alegría de estos días, muchos hermanos nuestros sufren. Pobreza material, angustias morales, guerras, destierros, migración no querida, falta de visión de lo que va a venir. También muchos de nosotros sufrimos en el cuerpo enfermedades, ancianidad o en el espíritu dudas, angustias, lejanía de que los nuestros o nuestros amigos ya no piensan como pensaban antes. Habramos pues de par en par los ojos de nuestra fe. Y es que tal y como recordó don Braulio Rodríguez, Jesús nació de la Virgen por todos los hombres, los buenos y los malos. Al concluir la Santa Misa de Nochebuena, el señor arzobispo bendijo el Belén de la Catedral Primada. Castilla-La Mancha fue la comunidad autónoma con mayor déficit en los 10 primeros meses del año. Hasta octubre se situó en el 1,42% del PIB. Esto quiere decir que la región tiene una necesidad de financiación de 612 millones de euros, que contrastan con los 87 millones del año pasado. Son datos publicados por el Ministerio de Hacienda que reflejan que el déficit público del conjunto de las administraciones públicas creció un 26% hasta septiembre. Solo cuatro comunidades autónomas, Navarra, País Vasco, La Rioja y Canarias, cerraron con Superávit y otras cinco, entre ellas Castilla-La Mancha, superaron el objetivo de déficit fijado en el 1% por Bruselas. En líneas generales han aumentado las transferencias sociales y el gasto en conciertos sanitarios y educativos. Por su parte, la Administración local ha registrado Superávit hasta el mes de septiembre. Hay que recordar que Hacienda continúa con los presupuestos prorrogados desde junio del 2018. Seguimos con la actualidad en regional porque la lluvia de las últimas semanas da un respiro a la cabecera del Tajo, pero a pesar de ello, entre Peñas y Buendía se encuentran al 20% de su capacidad. En un día en el que el Gobierno de Murcia ha llevado a los tribunales el trasvase de diciembre exclusivamente para consumo humano. Las borrascas Elsa y Fabián han dejado su rastro también en los embalses de cabecera. Según los datos de la Confederación Hidrográfica, en la última semana entre Peñas y Buendía han sumado casi 46 hectómetros cúbicos. Unas cifras que han permitido cambiar la tendencia negativa en la cabecera del Tajo, que crece hasta los 528 hectómetros cúbicos. Con este crecimiento, en la cantidad de agua embalsada, entre Peñas y Buendía se encuentran cerca del 21% de su capacidad total. Sin embargo, aún están lejos de las cifras del año pasado. Entonces, los pantanos del Alto Tajo acumulaban 647 hectómetros, un 25,7% de su capacidad total. El crecimiento ha sido posible no solo por las lluvias, también porque la tubería del trasvase está cerrada por obras, pero el agua de los trasvases aprobados está pendiente de envío. Entre ellos, el del mes de diciembre, 7,5 hectómetros cúbicos al levante, solo para consumo humano. Una decisión que el Gobierno de Murcia ha llevado a los tribunales. Si Castilla-La Mancha recurrió la semana pasada al trasvase de agosto, la comunidad vecina ha aprobado hoy presentar un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Ministerio de Transición Ecológica. Consideran que se dan las condiciones para trasvasar más agua al levante. Una guerra del agua que en 2019 está más viva que nunca. Castilla-La Mancha ha perdido unos 1.500 autónomos en la última década. Así se desprende del último informe elaborado por ATA con los datos de la Seguridad Social. En la región hay 149.200 trabajadores por cuenta propia, aunque el comportamiento por provincias ha sido muy desigual en los últimos 10 años. Mientras Albuquerque y Guadalajara han sumado nuevos autónomos, Cuenca, Ciudad Real y Toledo han perdido casi 2.500 empleos por cuenta propia. Las mujeres han liderado el emprendimiento en Castilla-La Mancha y la construcción, el sector en el que más autónomos se han perdido. Sanidad continúa con la compra de alta tecnología para el nuevo Hospital Universitario de Toledo. El diario oficial de Castilla-La Mancha publica el contrato de suministro, instalación y mantenimiento de una mesa de biopsia de mama. Su coste supera los 400.000 euros y está cofinanciada con fondos europeos. El equipo incorpora tecnología en 3D que permite la visualización exacta y reduce el número de pasos de una biopsia convencional. El Gobierno regional ha fijado en junio la fecha de su apertura. En los próximos meses se autorizarán más inversiones para el equipamiento del futuro hospital. El mensaje del rey tuvo una audiencia del 79% en Castilla-La Mancha. Fue la segunda comunidad autónoma donde más se vio el discurso de Felipe VI. En Nochebuena, más de 7 millones y medio de españoles siguieron el mensaje del monarca, que tuvo una cuota de pantalla del 65% en las 25 cadenas que emitieron el discurso. La audiencia ha disminuido 5 puntos respecto al año anterior y también el número de televisiones que ofrecieron en directo el mensaje. Murcia lideró la cuota de pantalla en Nochebuena y Cataluña y País Vasco fueron las comunidades autónomas donde el mensaje del rey tuvo menor seguimiento. El Boío, el restaurante Villescas de Pepe Rodríguez, ha sido elegido mejor restaurante del 2019 por El Tenedor. El portal dedicado a la recomendación de restaurantes ha publicado su ranking de los mejores del año que se elabora en base a la opinión de los comensales. Junto a él aparecen otros nombres como el del Talaverano, Carlos Maldonado o Martín Berasategui. Madrid es la ciudad que tiene más número de restaurantes en la lista liderada por el Boío. Entre los criterios que siguen para elaborar esta lista destacan las notas obtenidas por los restaurantes durante el año, las reservas o las referencias en otras guías gastronómicas. Así amaneció en Nochebuena la nueva sede del Partido Popular en Toledo, un acto vandálico en el local de la calle Colombia que todavía no está inaugurado. En la fachada la imagen del líder nacional del PP, Pablo Casado, ha aparecido con una pintada de la cruz gamada y con el símbolo anarquista. La Policía Nacional investiga los hechos y las pintadas ya han sido borradas. Además, representantes políticos de todos los partidos han condenado los hechos. Y seguimos con la actualidad local porque la senda ecológica continúa cerrada tras el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones. Ha ocurrido en el tramo entre el Puente de Alcántara y la Casa del Diamantista. El Ayuntamiento pide precaución a los peatones y baraja la posibilidad de colocar una malla protectora para evitar futuros desprendimientos. Así se encuentra este tramo de la senda ecológica ubicado entre el Puente de Alcántara y la Casa del Diamantista. En la madrugada del lunes al martes se desprendió esta roca de grandes dimensiones. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. La policía local cerró el paso de cabestreros y dio aviso a los bomberos que acordonaron la zona. Los técnicos municipales se encuentran en estos momentos valorando el estado del rodadero y la manera de retirar esta piedra. La senda seguirá cortada por precaución hasta que se decida la mejor manera de actuar y se garantice la seguridad de los viandantes. Una posibilidad que se está barajando es la de colocar una malla protectora para evitar futuros incidentes, similar a la que ya se ha colocado en otros puntos de la senda durante los últimos años. Más noticias. Los excesos de estas fechas pueden pasar factura a la salud. Aunque descuidemos la alimentación en estos días, es importante realizar algo de ejercicio físico para evitar que la vuelta al gimnasio sea más difícil. El triatleta Pedro Tome nos da algunas claves para lograrlo. Que el ejercicio físico es bueno y saludable lo sabemos todos. Otra cosa es poner en práctica nuestros propios consejos. Acudir al gimnasio siempre supone un esfuerzo que muchas veces nos hace desistir. Por ello, cada vez más surgen iniciativas diferentes. Los entrenadores personales, siempre asociados a las élites, se democratizan y resurgen con fuerza para ponernos a todos en forma. La gente que acude a mí es un poco por eso, porque me tengo que mover. El médico me ha dicho que tengo que hacer esto porque al principio es una obligación, pero luego ya se convierte en tu rutina. Es decir, no la puedes quitar de tu vida porque ves los beneficios que tiene sobre la salud. Pedro Tome lleva años entrenando y conoce a la perfección los hábitos sedentarios y cómo combatirlos. Ha puesto en marcha su propio centro de entrenamiento, funcional y personalizado, adaptado a cada tipo de cuerpo y objetivo, ya sea perder peso, ponerse en forma o enfrentarse incluso a un triatlón. Gente que vino a perder peso y a ponerse en forma terminaron haciendo triatlón. Entonces, bueno, por eso digo que soy un entrenador diferente a lo que te puedas encontrar por ahí. Tome combina el ejercicio con la psicología, porque muchas veces la actitud es el secreto de la fórmula secreta. Él, como Ironman, lo sabe y quiere hacernos llegar su disciplina de igual manera que él la siente, con pasión y sacrificio. Lo que pretendo es que salgan de aquí diferente a como han entrado. Ahora es un buen momento para empezar. Aunque tengamos aún por delante cenas navideñas copiosas, nada mejor que hacer ejercicio para hacer frente a los excesos de estos días. Es inevitable tener los días de Navidad, fin de año, reyes, comida de empresa, tal, pero lo importante es que no pierdan el estímulo de entrenar, aunque sea media hora. Una oportunidad para comenzar una nueva vida más saludable y en forma. Un buen propósito para pedirle al Año Nuevo que no se quede en papel mojado y se convierta en camisetas sudadas para este 2020. La familia como iglesia doméstica es el tema de las octavas jornadas de pastoral que se celebrarán entre el 10 y el 12 de enero. El señor arzobispo ha animado a los toledanos a participar en este encuentro que reunirá a más de 700 personas. Por primera vez habrá un intérprete de lengua de signos para las conferencias y el CES Juan Pablo II coordinará las jornadas de pastoral infantil. Como cada año, basadas en un triple eje, celebración, formación y reflexión para la acción, hoy se han presentado las jornadas de pastoral, encuentro que alcanza su octava edición y en el que ya han participado más de 4.700 personas. Esta mañana se ha presentado en la sala de prensa del arzobispado esta convocatoria que tiene como tema la familia como iglesia doméstica y sacramento del amor. El señor arzobispo de Toledo ha reconocido el deseo y la inquietud que existe en la diócesis de Toledo por todo lo relativo a la pastoral familiar. Ayudar en tantos problemas que la dificultad de vivir en familia, pues producen. Pues ahí hay de todo, como ustedes saben. Desde lo que son las rupturas, lo que son la violencia, desde lo que son los hogares desestructurados, lo que son también las posibilidades de trabajar con los nuevos matrimonios que se van creando. En las próximas jornadas de pastoral, cuatro serán las experiencias extradiocesanas que presentarán proyectos de apoyo a las familias en diferentes lugares y circunstancias. Dos de ellas vienen desde Italia. Una explicará cómo es el acompañamiento a personas con dificultades sociales y la otra cuenta con amplia experiencia en cómo tratar el abuso a los menores. El vicario de Apostolado Seglar ha valorado la intervención de las experiencias extradiocesanas de años anteriores, así como los frutos que han dado en la archidiócesis de Toledo. Han dejado una huella profunda en nuestra realidad diocesana porque son cosas que después se han implementado, se han empezado a realizar a través de las delegaciones y de las realidades diocesanas. Podemos hablar que un total de 22 experiencias, de esas 26, han tenido repercusión y de hecho ya están entre nosotros realizándose. José Manuel Domínguez Prieto, doctor en filosofía y la directora del Instituto de Orientación Familiar Coincidir, María Álvarez de las Asturias, serán los ponentes de las octavas jornadas de pastoral que disertarán sobre el compromiso matrimonial y cómo afrontar las crisis y el sufrimiento en el matrimonio. Como novedades importantes, este año por primera vez habrá un intérprete de lengua de signos y el CES, Juan Pablo II, coordinará las jornadas infantiles para los más pequeños. Son unas jornadas por primera vez para toda la familia. Más allá de mantener las jornadas de pastoral junior que hemos ofrecido en años anteriores para chicos ya, en fin, preadolescentes y adolescentes, en esta ocasión se van a ofrecer también las jornadas de pastoral infantil para niños y niñas de 0 a 7 años. Por tanto, toda la familia va a poder disfrutar del programa de la jornada de pastoral. No estamos hablando de una simple guardería, sino que estamos hablando de un auténtico programa para los más pequeñitos. El plazo para inscribirse en las jornadas de pastoral finaliza el 31 de diciembre. Las conferencias de esta octava edición podrán seguirlas en directo en Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. 52 menores están en acogimiento familiar en la provincia y 101 viven en hogares tutelados. 37 familias de la provincia han abierto su hogar a estos niños que, por diferentes circunstancias, no pueden estar con su familia biológica o con sus familiares más cercanos. Hoy Marta y Pedro nos abren las puertas de su casa. Son padres de tres niños y tienen dos más en acogida. Es una familia normal, como cualquiera de nuestras familias. Además de sus hijos, tienen tres perros y también una cotorra. Y por mucho que les digan, Pedro y Marta se reafirman en que son una familia normal. Tienen cinco hijos, uno biológico, dos adoptados y otros dos en acogida. Uno en acogida permanente y otro de forma urgente. Para Pedro Cobo, ser familia de acogida no tiene nada de extraordinario, aunque reconoce que es una situación muy desconocida por la sociedad. Que se diera a conocer, digamos, el programa de acogida. Más en el tema social, ¿no? O sea, en el tema de que se puede ayudar, de que se puede ayudar a niños y a niñas. El programa de acogimiento familiar en Castilla-La Mancha establece que pueda acoger cualquier persona mayor de 25 años o familias dispuestas a ofrecer un ambiente estable y afectivo. Se trata de ofrecerles un hogar durante el tiempo que sea necesario. Yo me voy a acordar, nosotros vamos a acordarnos de ella toda la vida y va a ser una pequeña heridita en el corazón, por supuesto que sí, pero su sistema cognitivo va a estar perfectamente. Va a ser una niña feliz durante toda su vida y entonces no va a tener ninguna carencia. Nosotros pues lloraremos mucho, o sea, que no vamos a mentir porque sí vamos a llorar muchísimo. Pero bueno, pero ya va a estar bien, que es de lo que se trata. El acogimiento familiar se concibe siempre como una medida temporal. Es incompatible con la adopción y ofrece al menor la posibilidad de vivir en un ambiente familiar en el que pueda recibir todos los cuidados y la atención necesaria al tiempo que se mantiene el vínculo con su familia de origen. Estos niños llegará un día que serán devueltos o bien a su familia o bien a una familia de adopción. La despedida es algo que está presente desde el primer día en que llegan a casa. Todos tienen un movimiento y o ellos son durando o tal, pero las lágrimas se te caen. Y sabemos que el día que llegue la despedida, vale, pues será por el bien de ellos. Y hay que hacerse fuerte y pensar siempre en el bien del menor. Las familias de acogida, además de pasar una serie de entrevistas para valorarlas, participan en jornadas de formación que les permiten obtener las habilidades necesarias para afrontar las dificultades que puedan surgir. En Toledo están coordinados por Actia Social, una entidad especializada en trabajo en la intervención y cooperación social. Igualmente reciben una contraprestación económica por parte de la Junta. Con todo, existe un único objetivo que mueve a todos, el bien del menor. Cuando tú decides acoger, tienes que dejar de pensar en ti. Por supuesto que yo me los quiero quedar todos. O sea, yo me quiero quedar a todos los niños que me den. Pero no se trata de eso, sino se trata de pensar en el niño. En Castilla-La Mancha hay 402 familias de acogimiento, tanto extensa como ajenas, de las que 37 están en la provincia de Toledo. En esta provincia, el número de menores sobre los que la Junta tiene alguna medida de protecciones de 224. De ellos, 101 se encuentran en acogimiento residencial, es decir, en hogares institucionalizados. Otros 52 menores están en acogimiento en familia ajena, como es el caso de Marta y Pedro. Y 61 menores están acogidos por familiares como abuelos o tíos. Todos merecemos una familia, un hogar, cariño y afecto. Todos. Y estos niños también. Las tareas del campo, un día de colegio o la llegada del primer vehículo son instantes de la vida cotidiana de los castellanomanchegos a lo largo del siglo XX. El reflejo de los cambios de una sociedad en más de 9.000 fotografías recopiladas en el programa Los Legados de la Tierra. Pueden verlo en esta exposición virtual. En 1999, la Junta de Comunidades decidió recopilar fotografías sobre la región realizadas por los propios castellanomanchegos. La iniciativa fue bautizada como Los Legados de la Tierra y llegó a recibir más de 9.000 imágenes. La más antigua, esta, de 1892. Una promoción de maestras de Torija, Guadalajara. Conservar imágenes de entonces no es habitual. No se contaba con máquinas fotográficas y tenían que realizarse en estudio, como vemos en esta imagen de 1920 en la Puebla de Almoradiel. Después, la democratización en el uso de cámaras traería consigo fotografías más naturales y espontáneas. Se realizan en las fiestas, en los toros o, como no, en las tareas del campo. Desde la vendimia a la siega, pero también pastores o esparteros. Diferentes momentos de la vida cotidiana que incluyen la celebración de la primera comunión, de una boda, como esta de Almagro, de 1900, o la llegada del primer coche al pueblo. También imágenes tan curiosas como la visita de los Reyes Magos en 1950. Una niña aprendiendo a hacer bolillos, unos años antes, o este tacata de mimbre sobre el que se sostenía un niño en Olías del Rey. Era el año 1959. Los legados de la Tierra ha cumplido 20 años y, para celebrarlo, esta exposición virtual incluye imágenes inéditas. En el archivo de la imagen de Castilla-La Mancha, 67 fotografías que reflejan los cambios sociales y económicos experimentados por nuestras gentes y nuestros territorios, a pesar de su origen humilde, una fuente histórica de primer nivel. www.eurocaja.com Cielos poco nubosos, con alguna nube alta. La previsión de la EMET para mañana viernes, 27 de diciembre, apunta a un día muy parecido al de hoy, en el que de nuevo habrá brumas matinales y algún banco de niebla en los valles del Tajo y Guadiana y en La Mancha. Las temperaturas apenas variarán. En la provincia de Toledo mañana disfrutaremos de cielos despejados y el termómetro subirá hasta los 15 grados en el caso de las máximas. La mínima estará en torno a 2. Con esto llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que volvemos aquí mañana con más noticias. Hasta ese momento, feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!